Tanto ahora como antes, es vital que existan donantes de sangre y centros de transfusión, que se encarguen de facilitar el recorrido entre el donante de sangre y el paciente que la recibe. Además, no podemos reproducir la sangre. Esta tiene un tiempo de vida muy corto a partir del cual no es apta para transfundir. Por ello, es necesaria la donación diaria de sangre para asegurar que el sistema sanitario disponga siempre de una cantidad suficiente.